Para nosotros nos creemos que amor sustentable eficace la vida, que las personas puedan pensar sobre eso sin pensar. La moda sustentable significa que creemos que las personas pensan sobre el medioambiente, la moda, en este contexto, en todo lo que estamos haciendo. Para mí, yo adoro la moda. ¿Qué es la moda sustentable? Creo que es por causa de la media también. Cinco, diez años atrás, nadie está escuchando sobre la moda sustentable. Es solo una cosa muy niche para las personas que están en Inglaterra, como se llama, o que se llama trendy, o las personas que tienen recursos para escoger cosas más caras y diferentes. Pero ahora, por causa del nivel de información que tenemos sobre cómo estamos tratando el ambiente, y también creo que por causa de la juventud también, que están reclamando de una manera más fuerte sobre lo que está sucediendo en la tierra, yo creo que tenemos ese sentimiento ahora que tenemos que tratar esta cuestión del medioambiente en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, la moda sustentable, yo creo que hace parte de esa conversación. Hoy, yo estaba honorando a Calicea, que es un luchador contra… un luchador para medioambiente, aquí en Mozambique. Y también él fue nominado y recibió también un premio de nuestra reina Elizabeth, que se llama Point of Light, que es un premio que destacó el trabajo de personas que están luchando para el mejor lado del mundo. Entonces, yo tenía un tipo de febrero aquí, en mi jardín, aquí, donde tuvimos varios diseñadores del mundo sustentable. Y por eso, yo podía ver que Mozambique tiene estos tipos de diseñadores. Y yo dije, nosotros tenemos que mostrar este talento para el mundo. Tenemos que crear lazos entre ellos y nuestros diseñadores. Y vamos pensar sobre cómo podemos facilitar esto. Entonces, por eso, nuestros chefs en Londres, ellos crearon este tipo de oportunidad para las embajadas y consulados que están aquí en África presentar ideas sobre cómo podemos hacer esto, de una manera que podría facilitar este conocimiento, no solo en la moda sustentable, sino en la área del medioambiente, y crear lazos también en el reino y lío, en pastillas aquí. Entonces, por eso, nosotros dijimos, esta idea de promover la moda sustentable aquí en Mozambique, y apoyar estos diseñadores que encontramos durante este evento. Pero de una manera más profunda, podemos usar esta llamada para hacer esto. Y fue por eso que queríamos este premio de Crimes en República. ¿Cómo sería por qué podemos hacer esto? de este movimiento de una consciencia sobre el mundo sustentable. Yo creo que Mozambique tiene mucho talento en esta manera, ya tiene, no es el acto comisariado que está traziendo esta idea del mundo sustentable, Mozambique ya tiene personas que están haciendo así y trabajando en este contexto. Acabamos de hablar sobre Djibanga, que es un tipo de, como se llama? Padrinha, padrinha de este tipo de pensamiento en esta área del mundo sustentable. Mozambique ya tiene este grupo de designers, de personas que están pensando en esta manera, pero lo que el Reino Unido, nuestra asociación comisariada, podría hacer y crear lazos con el talento que tenemos en el Reino Unido, la experiencia que tenemos en el Reino Unido y también, gracias a Dios, los recursos que tenemos en el Reino Unido. Como podemos crear estos lazos para facilitar el crecimiento de este grupo, una masa crítica de este grupo? Yo creo que es esto que, en este contexto, esta cuestión del medio ambiente no es solo un desafío para un país, sino para otro, es nuestro desafío, es un desafío global. Entonces, queremos, de una pequeña manera, promover el tipo de lazos que nos encontramos en el nivel global que necesitamos para alcanzar los problemas que estamos enfrentando en la cuestión de las mudancias climáticas y medio ambiente. Yo creo que es un futuro brillante para Mozambique. Porque usted tiene que ser un optimista, si no, usted no va a comenzar nada. Pero espero que 10 años, 20 años, que Mozambique pueda ser una de las líderes en esta área de moda sustentable, creando una industria libre aquí, creando lazos con otros países en África y también trocando las experiencias que Mozambique tiene aquí con otros países. Solo para destacar, esto es una cosa muy interesante que creo que tenemos que recordar sobre los países en África aquí, de acuerdo con las tradiciones que existen aquí, viviendo de una manera sustentable y natural. A veces, cuando usted tiene esta mudanza de este tipo de manera de vivir, y cuando usted tiene desarrollo. Entonces, una parte de esto, cuando estamos hablando sobre los materiales que las personas están usando, si son materiales tradicionales o artesanos que están haciendo cosas, en un nivel es como podemos traer nuevas ideas, nuevas maneras de hacer esto, pero al mismo tiempo como podemos ayudarlos para lembrar las tradiciones, las tradiciones que están alineadas con los mundos sustentables, pero de una manera que podemos traer para el contexto del siglo XXI. ¡Gracias por ver el video!